Aplausos 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 Yo que siempre de los hombres me hurlé Yo que siempre de los noivos me hurlé Y lo que nunca sus mis hojas escuché, hoy me gusta ver la muerte vengo aquí. Quiero ver si me he olvidado el nuevo ritmo, y si siempre su palabra cumplecer. Que se guarde su amoroso corazón, el amor que guarda el río para él. Que se guarde su amoroso corazón, el amor que guarda el río para él. Que se guarde su amoroso corazón, el amor que guarda el río para él. Que se guarde su amoroso corazón, el amor que guarda el río para él. Que se guarde su amoroso corazón, el amor que guarda el río para él. Quiero ver si me he olvidado el río para él. Quiero ver si me he olvidado el río para él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!